¡Hola Lechuita! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Soy tu vegetal favorito! ¡Lechu! Y unidos, un nuevo video patrocinado por EA. Gracias EA por patrocinar este hermoso video. Ahora, me pidieron que dijera dos cosas en específico, men. Y es que esta es la última oportunidad que tienen para registrarse al competitivo de Apex Legends número 6. Apex Competitive Gaming, perdón, lo tuve que checar en el celular XD. Pero bueno, y me dijeron que hablara de Loba y de Loba, men, yo solo tengo que decir dos cosas, men. ¡Síguenos! ¡Yo seguiré Apex Legends en Instagram! ¡Darwin Calvo! ¿Y qué otra cosa, bro? ¿Qué otra cosa, chat? No hay nada que quejarme, güey. Chat, no hay nada de lo que me pueda burlar, a menos que... ¡La novia de Darwin Calvo! ¡Os comeré, vivos! ¡Cómeme lo que quieras! ¡La frontera entre la vida y la muerte! ¡Ahí es donde me siento más viva! ¡No, man! ¡Oh, tu pelotón! ¡Ahí es donde siento más viva! ¡No, man! ¡Cállate, güey! Es más, más, cállate. Espera, ¿cómo hablo, men? ¿Con qué letra hablo, men? ¿Cállate, F1, marcar enemigo? ¡Cállate, güey! ¡Yo me vengo! No, perdón, no te decía a ti, bro. ¡Sí me respondió, güey! XD Este hijo de la concha nos mató antes de que pudiéramos ver qué le pasa. Tú puedes, Daisy Speedy, you can do this, bro. I... I know you can do this, bro. Yo, creer, en ti. Y empezamos bien, güey. ¡Empezamos bien! ¡Eso, mamona! ¡Let's go! Mira nomás, bro. Mira nomás, mi pana. Cosa bella, cosa bonita, cosa bien hecha, men. Conquistaremos la victoria. ¡Ya cállate, güey! ¡Aquí tienes a tu lámelo! La alcancé, chas, reflejos de Spiderman. ¿Alguien habla español? ¿Sabes español? ¿Sabes español? No. Ok, yo hablo un poco de inglés. Mira nomás, chas, mira nomás, todo lo que traemos, ven. Mi dedo es tan corto. ¡Cállate, güey! No. Hey, bro, ¿Sabes inglés? ¡Hey, hey, gente, 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 gente en el sur del oeste! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, mi hijo, tu coche, todo por no esperar echar mi chiste, güey! ¡Ahí está, bro! ¡Eso, mamona! So, do you want to hear the joke now, bro? Un chiste, vato. Un chistaco, bro. Va a ser el mejor chiste que escuches en tu vida, bro. Bofo, güey. ¿Qué le pasa a este, güey? Ah, el Kid Fenix. Ah, sí, cierto, men. Kid Fenix. Oh, my God, güey. ¿Qué me está haciendo este güey? ¿Qué pedo con este castrozo, güey? Nadie me quiere decir... Oh, my God, men. No, 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 no. Thank you, bro. Esto está pasando porque no quiere escuchar mi chiste, bro. La neta, men. So, bro, we are about to die. Chodin, dame clarividencia. Chodin, dame clarividencia. Bro, tengo una chiste para ti. Miren esto, miren esto, miren esto. Lo llamo la 33-12, la táctica 33-12, chat. ¿Están listos? Miren. Oh, my God, no lo veo ya, men. What the fuck? Mi cara cuando what the fuck. ¡En chinga! ¡Reanímalo! En chinga, mi bro. En chinga, mi brother. En chinga, bro. Aguantame, 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 chat. Aguantame mis palmas. Oh, no, 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 no. ¡No! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Dalga madre! ¡Perro del mal! ¡Es no que no! ¡Abandonar partida! ¡Uh! 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 ¡Let's go, bro! Miren más, miren más, concha. No llegué, men. Ah, me dan pura caca, bro. Nunca me dan ni armas, güey. ¿Tienes un mic, bro? Sí. ¿Quieres que te enseñe las básicas de Apex Legends? No quiero saber. Solo tengo que hacer un poco. Ah, ok. Me siento, me siento. ¡Oh! ¡Vato! De haber sabido que esto estaba aquí, güey. ¡Una mochila azul, bro! ¡Chequen esto! ¡Oh! ¡Oh, shit! Voy a tratar de grabar. No una hora, pero unos 40 minutitos, man, para que se te haga más fácil, Venom. ¡Pues mira esto, bro! ¡Pum! ¿Viste eso, men? Me robaste mi arma, puñeto. ¿Te hablas español, bro? No. No te preocupes. Vamos a... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, madre! ¡Ah, para acá, para acá, brother! ¡Dalga, una, 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 una! ¡Mira esto, bro! ¡Mira esto, bro! ¡Mira esto! ¡Ah, estoy recarriando, güey! ¡Oh! ¡Viste eso, bro! ¿Viste eso? ¡No, Rhyno! ¡No! ¡Pero, bro! ¡Te fallé! La Rochelle del futuro, chat. Aquí tienes a... ¿Alguien habla español? ¿Inglish? ¿Alguien de inglés? ¿French? ¿Francois? ¡Span-Glish! ¿Estás hablando de Span-Glish, bro? Me ultra mamé, güey. No más, soy una bestia, güey. El chile, ya lo vi. ¡Eso, bro! ¿Dónde, dónde, dónde, vato? Arriba, arriba, en chinga, en chinga. Muerto este brother. Ya me iba a cambiar la escopeta. Grave, error. ¡No! ¡Mira! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Ahí tienes a tu pelotón! ¡Hala! Güey, este güey solo se mete por los pedos, güey. ¿Qué haces hasta allá? ¡No! ¿Qué te pasa, bro? Miren esto, chat. No mames. No, se me pasó. Creo que se me pasó un poquito, XD. ¡Ahí está, güey! No mames, a huevo, men. ¡Let's go, men! ¡Sí, sí, sí! ¡Está cambiando en el aire, XD! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Llevo siete kills, güey. Odín, tome clarividencia. Miren nomás, chat. Ya le estoy agarrando la onda al APKZ Legends. No mames, güey. Eh, chat, que sí le doy un beso en el apestoso Legends, güey. Pero esta vata... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo! ¡Buena! Yo lo maté, chat. ¡Oh, lo eliminaron a todo, güey! No, 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 no. No, no escuchen a eso porque yo lo preso por error, bros. Tenemos que ir, bros. El círculo está cerrando. ¿Les gusta mi inglés, bros? ¿No, hombre? ¿Dios de bien es el inglés? ¡No, panas, güey! ¡Bum, bum, bum! Están los vatos de güey, chat. ¡Cállate al habernos! No, hombre. Sin pelos, güey, les caigo súper bien, ¿eh? La neta, chat. ¿Por qué le cambia el pelo de color? Si ves mi pelo de colores, estás drogado. Ja, 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 xd. ¿Escuchó a alguien por aquí, güey? Ahora sí, por aquí. ¡Hijo de su! Sin pelo, nos tenemos que meter por aquí, bros. Si nos ponemos aquí, tipo, pues con eso la armamos, bro. Los güeyes tienen que salir de ahí, de hecho, bros. Tienen que salir para atrás o para adelante. Bueno, esta loba sí es mi loba, güey. ¡Métete, métete, güey! ¡Métete, métete, métete, bro! ¡Qué, güey! ¡A la madre, bro! Bro, vente, vente, vente. ¡No, manches, bro! ¡Qué picks, men! ¡Enchígame, bro! ¡Enchígame, enchígame, enchígame, enchígame! ¡No, no puede ser! ¡Qué picks! Le di con escopeta, bro. ¡Los odio! ¿Esto qué es? ¿Qué pedo? ¿Por qué me escuché dos veces? No, porque me escuché dos veces, chat. Es porque la NASA descubrió otra dimensión alterna en donde el tiempo corre al revés y la voz del Echo de la otra dimensión se puso con la mía. No lo puedo creer. NASA tenía razón. Ok, ya fue demasiado. A ver, bro. Vamos a ver qué hay por acá. Quiero un arma. Es que no me vas a ver con esa madre, goza. No manches, chat. Una perra pistolita, bro. ¡Aguanten! ¿Por qué están tan lejos, güey? ¡Avisen! Psicópatas, güey. Man, no encuentro nada, güey. Gracias por darme la espalda. ¿Tú? ¿Tú, mi brother? Quieres poner en la espalda, imbécil. A la madre. Como que marcó algo este, güey, de que hay, güey, por aquí. Hay, güey, por aquí, bro. Gracias por avisarme. Gracias por dejarme atrás otra vez, hijos de la nalga. Hijo de su madre, eh. ¡Gracias! ¡Ay, Gretchen! Quiero ver si lo matan, güey. Si me lo matan, me voy a cagar de risa falsamente, güey. Ver si lo matan, güey. Güey, que lo maten, güey. Y ustedes de cabrones de tu equipo, güey. Yo de tal vez, bro. Oh, shit. ¡Corre! ¡Oh, shit! Me bajó la... ¡Qué hijo de tu concha, nalga, men! Total, lo mato con la pistolita a la nalga, güey. No, me voy a cagar cerca de estos breves porque, la neta, no confío en mi instinto maternal. ¿Qué? Hay un güey por aquí disparando, men. ¡Listos! 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 ¿Ocho pelotones resta? ¿Qué, güey, tanto, güey? Ocho pelotones, güey. ¡Chinelas, güey! Miren, chavé, me lo estoy tomando más sencillo. ¡Oh, my God! ¡Me espantó este hijo de la concha! ¡Ay! ¡Me espantó otra vez, nalga madre! Tiene de venir un güey por aquí, chat. Por aquí debe venir un vato, men. Cubro, mi, brother. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Olvidar, olvidar. No voy para allá, no voy para allá, no voy para allá. ¡XD! ¡Órrele! ¡Ahí está, güey! ¡Uy, hijo de su madre! Se llegó con madres, güey. Se llegó con madres, güey. Matamos a uno, men. A huevo. Esa mamona. No hay granadas, men. No hay granadas, brother. Aquí está. Tratando de rifarme, chat. ¡De rifarme por ustedes! Hay un güey por aquí, brothers. ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Ah, shit! Ahí está, bro. ¿Qué haces ahí, Celeste? El anillo se está cerrando, chat. Let's go, men. Ah, mira, marcando los alrededores. Vimos a uno. Probablemente todos vengan de por allá, men. Entonces yo creo que estamos bien aquí, güey. Este güey sí sabe jugar, men. ¿Cuántos quedan? En cuatro pelotones restantes, men. Podría apostar que quedamos como ocho, más o menos. ¡A la madre, güey! Todos están más o menos por allá, güey. Súper bien, men. Ganamos sin pedos. Let's go, Quincy. Vamos a ganar sin pedos, mi pana. Tú tranquilo, bro. Tú fresco, bro. Buena. Eso, 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 eso. ¡Eso! ¡Let's go! ¡Be careful, bro! ¡Chequen esto, chequen esto, chequen esto, men! ¡No! Iba a salir afuera de la tormenta. ¡Let's go! ¡No!